Moneda y finanzas, con Raúl López de Antes. El día de hoy quisiera tratar el tema del trabajo doméstico en este país, en México. Quizás usted que nos está escuchando, amiga y amigo radioescucha, trabaja en las labores del hogar de alguna casa. O usted que nos escucha, a lo mejor es patrón de una de estas personas que por años y años hemos necesitado en México y ha sido parte esencial, como dicen muchos matrimonios, de la vida feliz de una pareja cuando tiene niños. Déjeme decirles que la condición de las empleadas domésticas en México es un reflejo de cómo funciona nuestro país. Bajo nivel salarial, jornadas de trabajo no reguladas y prestaciones acotadas, si es que existen. Déjeme decirle que solamente hay en este país 154 personas ocupadas en este sector a las cuales le pagan un aguinaldo y vacaciones con gozo de sueldo. Solamente 154 personas de más de 2.400.000 personas que trabajan en este rubro como trabajadoras domésticas. Hay que añadir los prejuicios de clase que siempre tienen cuando vienen a trabajar. A veces hay discriminación racial y de género y la percepción generalizada sobre el trabajo doméstico bajo en remuneración. Incluso déjeme decirle, está tan difícil este asunto que déjeme decirle que siempre entra y con el patrón que tiene desconfianza de la persona de no conocer si puede sustraer algo o no a la persona. Pero también hay trata de personas y sobre todo, explotación de menores de 18 años. Hay muchas niñas y niños que trabajan como servidumbre en las casas siendo menor de edad sin cumplir ninguna reglamentación. En México hay 2.400.000 personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, ya sea como personal de limpieza, mantenimiento o cuidado de niños, personas adultas o enfermas. Buscan jornadas de trabajo que no excedan de las ocho horas diarias, días de descanso, vacaciones con gozo de sueldo, aguinaldo y sobre todo, lo más importante, seguridad social. Los trabajadores y trabajadoras domésticas deben tener los mismos derechos básicos que otros trabajadores. Por supuesto, eso incluye incluso la libertad sindical. El día 15 de septiembre de este año, por primera vez en México, se crea el sindicato, bueno, al menos hay una solicitud, del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar. En hogares con altos niveles de ingreso podrán hacer, puede haber resistencia incluso a la firma de un contrato de trabajo que implique prestaciones laborales. Pero al final, amigos radioescuchas, se aceptará porque necesitan a esas trabajadoras. A lo mejor es usted de las parejas que su esposo y su esposa trabajan y necesitan en unas cuantas horas que le cuidan a los niños. Déjeme decirle que esta persona que lo hace es un trabajador como usted y como yo. Sin embargo, no tiene un contrato ni tampoco tiene prestaciones sociales. Es importante que usted sepa que realmente en este país se les ha tratado muy mal a esas trabajadoras domésticas. Esas trabajadoras están subsidiando muchas veces no solamente a los patrones directos sino a las empresas que contratan a esos patrones. ¿Por qué? Porque tienen bajos salarios y su rendimiento es muy importante. Jornadas de más de 10 o 12 horas con salarios que van a la semana de 300, 400, 600 y al que mejor les va puede que ganen incluso hasta mil pesos a la semana. Hacen de todo. Plancan, hacen la comida, cuidan a los niños, soportan al señor, soportan a la señora, etc. Sin embargo, hay algo muy importante que usted debe de saber. Si usted contrata a una de estas personas, ¿está obligado a presentarla al Seguro Social? ¿Usted tiene que declarar esa alta a la Secretaría del Trabajo o simple y sencillamente tiene usted que avisar a la autoridad hacendaria si usted puede o no deducir ese gasto? Déjeme decirle que esos temas tan importantes ya otros países en Latinoamérica ya lo han resuelto. Argentina ya ahorita tiene una legislación en este año en donde los empleadores están obligados a registrar el personal doméstico ante la autoridad fiscal y fíjese bien, ahora la autoridad fiscal está obligada a deducirlo del impuesto sobre la renta que paga al final del año este patrón. Y Brasil, Brasil con Dilma Rousseff que está en que se cae o no se cae de la presidencia de Brasil, bueno, pues ella hizo ya un decreto de reforma en este 2015 donde esta ley rompe con uno de los capítulos más tristes de nuestra historia que es el trabajo esclavo en Brasil dentro de las propias casas. La pregunta es ¿y México para cuándo? Ya en el 2011 se aprobó un convenio 189 con la Organización Internacional de Trabajo para que México lo apruebe. ¿Pero qué cree? Resulta que los senadores todavía no lo han ratificado y por ende todavía tienen que esperar mucho más tiempo las empleadas domésticas y avanzar poco a poco en su situación. Si usted es de los agraciados que gracias a su trabajo tiene una empleada doméstica trátela bien pero sobre todo lo más importante déle usted certeza de su futuro póngala usted en el seguro social para que cuando menos al cabo de unos dos años esta persona tenga la posibilidad de un sueño casi imposible para ellos para cotizar al Infonavit y pueda tener una casa donde ella pueda tener a sus hijos porque muchas de ellas viven violencia intrafamiliar y tienen hijos que mantener al igual que usted y yo ojalá que esta reflexión sobre este tema nos haga profundizar de todas las carencias que vive nuestro país pero sobre todo nos pongamos de acuerdo para que sean tratados como cualquier trabajador en México Buenos días Moneda y Finanzas con Raúl López de Andes